Día de San Nicolás, patrón de Alicante, que como es tradición, empieza con una misa. Y tras la liturgia en el interior de la concatedral, procesión, en un día en el que el sol y el buen tiempo fueron los grandes protagonistas. Un día genial, bonito, con luz y buen día para salir y desfilar. Celebración con momentos emotivos. La salida de la concatedral, uno de ellos. Y tras sus pasos por el casco antiguo, parada obligatoria en la puerta de la Casa Consistorial, la de todos los alicantinos, donde el alcalde dio la bienvenida al patrón. Llegas a tu casa, a este palacio barroco que es el Ayuntamiento de Alicante, el hogar de todos. Al lugar que nos une, a un espacio de convivencia, a un entorno que ilumina en estos días el Belén, símbolo de concordia y referente cristiano. Un discurso al santo donde no pudo faltar las plegarias porque Alicante siga siendo la ciudad que es. En este voto a la ciudad, San Nicolás, te pedimos que intercedas por nosotros. Queremos que este Alicante siga siendo la ciudad acogedora, próspera, hospitalaria, de carácter abierto y cosmopolita, con visión de futuro y apegada a sus tradiciones. Esa ciudad que es y que seguirá siendo una ciudad que cada 6 de diciembre, como hoy, honra, como se merece, a su patrón, San Nicolás. Fervor y tradición de la ciudad que venera cada 6 de diciembre a su patrón, San Nicolás, que recibió un año más el calor de la gente a su paso por las calles alicantinas. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva Alicante! ¡Viva! Día de San Nicolás, patrón de Alicante. Que, como es tradición, empieza con una misa. Y tras la liturgia en el interior de la concatedral, procesión, en un día en el que el sol y el buen tiempo fueron los grandes protagonistas. Un día genial, bonito, con luz y buen día para salir y desfilar. Celebración con momentos emotivos. La salida de la concatedral, uno de ellos. Y tras sus pasos por el casco antiguo, parada obligatoria en la puerta de la Casa Consistorial, la de todos los alicantinos, donde el alcalde dio la bienvenida al patrón. Llegas a tu casa, a este palacio barroco que es el ayuntamiento de Alicante, el hogar de todos. Al lugar que nos une, a un espacio de convivencia, a un entorno que ilumina en estos días el Belén, símbolo de concordia y referente cristiano. Un discurso al santo donde no pudo faltar las plegarias porque Alicante siga siendo la ciudad que es. En este voto a la ciudad, San Nicolás, te pedimos que intercedas por nosotros. Queremos que este Alicante siga siendo la ciudad acogedora, próspera, hospitalaria, de carácter abierto y cosmopolita, con visión de futuro y apegada a sus tradiciones, esa ciudad que es y que seguirá siendo. Una ciudad que cada 6 de diciembre, como hoy, honra como se merece a su patrón, San Nicolás. Fervor y tradición de la ciudad que venera cada 6 de diciembre a su patrón, San Nicolás, que recibió un año más el calor de la gente a su paso por las calles alicantinas. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva Alicante! ¡Viva!